La última vez que te vi Me dijiste que era para siempre Y ahora estoy aquí Viendo como tus ojos me mienten Porque sé que tenés otra Que todavía no piensan en nosotros Solo me queda mirar las fotos De cuando cogíamos, juntos no veníamos Porque sé que tenés otro Que ya no piensan más en nosotros Solo me queda mirar las fotos De cuando cogíamos, juntos no veníamos Todavía usa los aros y botón que le regalé Aún me queda una razón pa' volverla a ver Ese amor que caro me salió Lo quiero volver a tener porque Me gusta como que lo monto como que en la cama Tú siempre la aguantas Él no se merece comerte y tocarte Porque tú eres la que resalta Dime cómo es si tú eras mi Lucifer Recuerdo el vestido rojo que te hacía lucir también Me decías, baby, ponmelo Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no lo repetimos Porque no dividimos Así que, baby, dímelo Dale llamas pa' ponértelo Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no lo repetimos Porque sé que tienes otro, que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto, de cuando cogíamos, juntos nos veníamos Porque sé que tienes otro, que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto, de cuando cogíamos, juntos nos veníamos En la cama tú eras mi diabla, marcabas tus uñas en mi espalda Mi mente, muchos recuerdos guardan, de los cuernos y de la muerte, hermano, nadie se salva Y mi lobita, aunque te incita, sé que no me necesita Me dijiste que pa' la mano estaba lista y una semana después una foto con Helenita Voy a cantarte 9-11 como Sech, contale a tus amigas que ahora soy tu ex Que me cortaste y me dejaste pa' después Lo vi a él con el buzo que es que te regalé Oh, dale llama pa' ponértelo Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no lo repetimos, mami, no dividimos Porque sé que tienes otro, que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto, de cuando cogíamos, juntos nos veníamos Porque sé que tienes otro, que yo no pienso más en nosotros Solo me queda mirar la foto, de cuando cogíamos, juntos nos veníamos Que hay Que hay un flex FMK FMK Big One The Big One The Big One Vení conmigo ahí Lo del espacio, mami Argentina en la casa ¡Chauja! 있어요 Tenta